En el vídeo se puede ver que el cantante no puede no solo no quitarle las manos de encima a su chica, sino que tampoco puede dejar de besarla o incluso morderla. La pareja conformada por Karol G y Anuela se han convertido en una de las más ardientes de Instagram y a que desde la semana pasada sus publicaciones en dicha plataforma son muy íntimas. El fin de semana pasado la cantante publicó una imagen en donde claramente los dos están en la cama, y ella aparece luciendo solo una tanguita negra, mientras que él se apoya en sus senos. Hoy, hace unas horas, el músico compartió un vídeo de los dos nuevamente en el dormitorio en donde los dos aparecen muy cómodos y coquetos mientras que éste le da unos cuantos lametazos a sus novia. Junto al vídeo él escribió, pero ¿por qué siempre me tienes que lamber? Ja 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 ja. Se nota que el intérprete vive una verdadera adoración por su pareja, ya que en el vídeo se puede ver que no puede no solo no quitarle las manos de encima, sino dejar de besarla o incluso morderla. Parece que el click que surgió cuando interpretaron, culpables, sigue vigente al día de hoy. Punto. Noelia sigue alterando a su público con la sensualidad y el erotismo de sus nuevos vídeos en Instagram. Noelia. 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 ¡Suscríbete!